¿Cómo conseguir gratis el emote Philit de David en Fortnite? Este sábado 10 de agosto se disputará la Copa David. La modalidad será en dúos con construcción. La recompensa será el emote llamado al unísono con la música de Philit. En pantalla le voy a estar dejando los top necesarios para cada región. Oceanía, top 100. Asia, top 250. Oriente Medio, top 100. Europa, top 1300. Brasil, top 250. Y por último, Norteamérica, top 1000. La Copa durará 3 horas aproximadamente. Los equipos pueden participar en un máximo de 10 partidas. Es importante destacar que este emote no será exclusivo. Y estará disponible más adelante en la tienda de Fortnite. Les recuerdo que próximamente en la pantalla de competición estará disponible también toda la información. De momento, la única forma de ver los horarios es entrando en Google. Luego tienen que escribir Fortnite competitivo. Entran en el primer link que se encuentra por acá. Luego se tienen que dirigir en el apartado de calendario. Y por acá abajo colocan su región. Yo en mi caso soy de la región de Brasil, Paraguay. Así que nada, luego tenemos que bajar y hasta encontrar la copa que estamos buscando. Por ejemplo, acá encontré el mío. Dice renegada robótica, DAP también, pero bueno. Y como pueden ver, el mío empezará a las 5 de la tarde, hora paraguaya. Antes de irme, quiero agradecer a todas las personas que utilizan mi código creador PCPi en la tienda de Fortnite. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!